¿Francés? ¿Francés? ¿Y viene de? ¿Y qué hacen? Soy paraón. Bueno, bien. Yo sé dónde es como mi paraón. Soy paraón que es algo de rojo. The Queen of Denio. ¿The Queen of quién? Denio. Denio. Sí. Yo soy quien. No, pero le salió bien, le salió bien. ¿Qué tengo que hacer? Yo soy Elena. Ella es Elena, rápidamente lo cumplió y dijo. ¿Quién es Elena? La princesa de Roma. La princesa de Roma de la época helénica. Venga, entonces. Ay, ¿cómo se llamara ese malo? Rápidamente. Yo soy Claudia y vengo de Roma. Claudia. Yo soy Fructus y vengo de Roma. Jasmine. 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 El Burrus. Gabriel. ¿Qué? La amiga es de Diana. Gabriel. 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 Ya me viene Gabriel. De Roma. De Roma. China. China. ¿Ustedes se atueren en China? China. Sí. La princesa guerrera. Sí. China. China. A ver, ¿qué es lo que más caracterizas? ¿Qué es lo que más caracterizas? El atuendo. El atuendo. El atuendo, ¿eh? El atuendo, ¿eh? El atuendo, ¿eh? El atuendo, ¿eh? ¿Quién es? De la época romana. El atuendo, ¿es espatacoco? El esparta. El esparta. El esparta. El esparta. El esparta. El esparta. Je me llamo Maria Antoinette. Yo soy la Turquicia de Ortea y... La Ortea, la Ortea, la Ortea, la Ortea, la Ortea La Ortea, la Ortea ¿Quién es primero? ¿La época de Victoria? No, primero de ella y después de la historia Hola Me llamo Catherine Y I am a servant of Queen Victoria ¡Oh! ¡Bienvenida, bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Bienvenida, bienvenida! Vivi y de Troya Vivi y de Troya Viviendo en una batalla Viviendo en una batalla de los más de rato ¡Hace nueve meses! ¡Ay, qué bienvenida! ¿Quién está por acá? Hola, yo soy María, mi novia de Robin Hood ¡Ay, qué bienvenida! ¡Ay, qué bienvenida! ¡Ay, qué bienvenida! Bueno, entonces, ¿estamos diciendo el nombre de donde venimos? ¡Al Bahama! ¡Ay, Palababo! ¡Alibaba! ¡No! ¡Ay, Palababo! ¡Ay, Palababa! ¡Ay, Palababa! ¡Y toda la noche se va a llamar! ¡Ay, Palababa! ¡Ay, Palababa!